Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, buenas tardes Buenas tardes Ah, ¿estábamos presentes? Sí Ajá Ah Bueno Hoy estoy mal, estoy enojado a lo que hicieron la quepa Vos sabés que me quiero vengar, pero es al pedo, ¿no? Sí Tengo ganas de ir con 4 o 5 policías al local Romperle todo de esos policías comprados, ¿viste? Qué barbaridad, qué odio que me da Qué odio El Grupo Cero es una secta Hay 17 médicos 10 psicólogos 3 odontólogos 25 escritores, 3 pintores Y es una secta Qué hijo de puta es Qué hijo de puta es Qué envidioso, ¿no? Qué envidioso Conmigo empezaron a decir que éramos una secta Cuando me garché a dos mujeres de dos periodistas Es que uno de estos parece ser que tiene algo que ver con el país Es un bloguero o un periodista Seguro, el país Con el país es el asunto Las dos mujeres eran dos periodistas del país También es que el tipo puso una noticia de que estaban deteniendo a una bloguera cubana Cuando fueron las revueltas estas en Cuba Dijo, están deteniendo a una bloguera cubana Y entonces yo puse un comentario Ahí no fue un error Pero puse un comentario pues defendiendo Diciendo, aquí está Dije, esto está lleno de espías americanos Y entonces ya el tipo se volvió Que no dejan ni libertad de nada Buenasera maestro, dice Francesco María Gallo Hola Francesco Carmen Salamanca saluda Lo que no entienden Estoy apesadumbrado ¿Venés? Que la normalidad no le gusta a nadie Estamos en presencia de locos, ignorantes Vale más el comentario de un ignorante Que el comentario de un sabio Menos mal que yo tengo una pinta Francesco Sí Tres pinta de italiano que tengo Mamma mia Bueno, iba a ser un fracaso esto Porque yo estoy mal de la garganta Mira Cuando me di cuenta que era pintor Y escribí este poema Blanco animal Hasta el sopedado caníbal entre humanos Mía de pan comida por las ratas Aquí estoy otra vez Hecho difícil de ocultar Crimen al aire libre Palabra escrita Consumada Sé, en general por las mujeres Que un hombre no sirve para nada Menos que menos un artista Tenía que haberlo imaginado Después de la función Ruinas y soledad Hoy puedo asegurarlo No habrá próximo libro de poemas Habrá bombas Estallidos del ser Fugas del alma Esta vez palabras a volar El cielo queda cerca Aquí en mi poesía Tenemos un tobogán hacia el futuro Trozos de pan para las fiestas Muere en mí El último mendigo El ultrajado crónico El místico arrebato de la carne Ombligo y masacre Sordanada Cantando alegre Entre mis brazos Entre mis manos de cantor Blanca y azucarada La poesía Se transforma en tu cuerpo Y después para los boludos Que se escapan de nosotros Huir es imposible Las palabras sobrevuelan el mundo Y tu luz Tu ardiente luz Brilla en tus ojos Huir es imposible El veneno Se lleva en las entrañas Y el ser No se detiene en los abismos Y el odio Vive en tu corazón A mí me disparan fuerte, ¿no? Sí, de todos lados Porque ya me pasó tres veces Desde que vivo en España Tres veces me dejaron Sin nada de dinero Hubo como Es como un complot ¿Viste? Que se ponen de acuerdo Dos o tres o cuatro Que me pagan Bueno, me dejan de pagar Bueno No, me río Porque me acordé De la anécdota Del hipódromo Que cada vez que perdíamos Hacíamos filosofía Cuando ganábamos Íbamos de copa De parra Con mujeres Alcohólico Pero cuando perdíamos Íbamos a un bar Que estaba a doscientos metros Del hipódromo A filosofar Así que también perder Tiene su gusto ¿No? Pedro Lluvera Dice saludos amigos Muy elegante Menaza Muy bien Pedro Lluvera Menos mal Que lo tengo a usted Que me escucha Ahora Qué fuerte que es la cultura española Qué represora ¿No? Mirá que ocultarme a mí Mirá que yo soy un poeta grande Soy un poeta chiquito Soy un poeta grande Bueno Por ahí Esa represión Que se ha hecho ¿No? No me vino del todo mal Me dejaron tranquilo ¿No? Me acuerdo de Camilo José Célez Que sacó el primer doble ¿No? Bueno A la semana Dijo que no quería ver Nunca más en su vida Ningún periodista Porque desde que ganó El premio Nobel Con el periodismo No pude escribir Una sola frase Y el tipo era Tenía manías ¿Viste? Escribía En el único cuarto Tenía una casa enorme ¿No? En el único cuarto Donde no daba el sol Donde tenía que prender La bombilla Para escribir Ahí escribía Si nos dejamos Invadir por la decadencia La decadencia Llegará a nuestros mundos Lindio darse cuenta Que uno es un hombre maduro Cuarenta años Y una flor Que se desgarra En la mirada No está mal Proponerse una nueva vida Precisamente En el ocaso De las ilusiones Un hombre Que ya no corre Tras el pan Que ya no corre Tras las caricias Amadas de la noche Que ya no corre Que ya no mira atrás Detenida Está ahora la vida Entre mis brazos Y en ese instante Sublime detención Donde la carne Todo el pasado Nombro Una nueva Visión Para mis ojos Garganta alucinada Mi próxima palabra Será mi destino Poesía Mineral sangrante Che Que vino hoy Che ¿Qué haces ahorita? Menos mal Que te recuperaba Querida No solo nos faltaba Talento Nos faltaba Becesa Garganta alucinada Mi próxima palabra Será mi destino Poesía Mineral sangrante Joya descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Palabra rota Un poema En sí mismo Espejo delirante Violines Y rocío Nota Fuera del alcance De la imagen Palabra cantilada Pequeño Pequeño mito Desvalido De la imagen Del mar Haciéndose Pedazos En mi voz Así que Por lo que yo lo tengo Chupado Dice menos mal Que todos Tenemos amenazas Para sacudirnos La estupidez De la cultura Oficial ¿Cómo? Más alto No Menos mal Que todos Tenemos amenaza Para sacudirnos La estupidez De la cultura Oficial ¿Qué tal? Que ir Parda Carmen Salamanca María Rodes Puello Te saluda Buenas tardes Doctor Menaza Buenas tardes Señorita Paqui Robles También desde el taller De Alcalá De Henares Te saludan Muy bien Carmen Salamanca Dice No se deje vencer Menaza Unas veces se gana Y otras se aprende Muy bien Carmen Este es muy chiquitito Tengan cuidado Que entra acá Al fondo Si la vida De Avenir Que acontezca Sublime Fuera de todo Registro Vivir Aunque nuestro destino Tenga la crueldad De las repeticiones Vivir Porque vivir Será lo diferente Bravo 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 Dios mío Vení a cenar No, no Vení a cenar Vení a cenarte Vení a cenarte No, no puedo No puedo No puedo Estoy emocionado Hoy Mirá Nos emocionamos En el mismo momento Querida Somos unos genios Están enamorados Casi, ¿no? ¿Tenés ganas, eh? Bueno Dale Acá, me robé Hacá, me robé Hacen, no puedo Hacen a cenar Hacen a cenar pequeño sol abriéndose en los ojos y una palabra, y una palabra más porque nunca había tiempo para la última palabra. Extraño, la palabra es un don. Entre las palabras la vida era dulce en mi ciudad. Ahora soy el poeta de la noche. Una mano de oscuridad sobre el mundo, una grieta en la risa de los miserables, nudo solitario en la garganta de la moral, pequeño tajo, siempre sangrante en plena razón. Ahora soy el poeta de la noche, uno que no se cansa de resucitar, uno que de la incapacidad hizo un vértigo, de un error un imperio. Lo que me pasa ahora es todo lo que soñé. En verdad, para la luz, he muerto hace años. La muerte del hombre, 31 de diciembre de 1976. El 31 de diciembre no es año nuevo, la fiesta de nuevo. El tipo está escribiendo ahí. Qué loco. Y vos tranqui, no tranqui. Yo todo estoy bien tranqui. Estaría haciendo la cena. Bueno, no sé, a lo mejor fuimos a festejar afuera. ¿En qué año fuimos? 76. Un día para enamorarte te llevé a Canadia, festejarle año nuevo, ¿no? El 76 era el año que llegamos a España. Sí. Estábamos haciendo con Lolo Ladrada. No me acuerdo si era un colito. Sí, el Faisán, el Faisán Albino. Sí. 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 Verdad. Lolo Ladrada, vos sabés que me gustaría encontrarlo, eso, eso, está por ahí, ¿no? No sé. Fue el que me enseñó todo de España. Cómo sabía de la historia, cómo sabía. Qué inteligente que era. Era un... Vos lo veías, no daba cinco centavos, por ahí, era una inteligencia. Ese y la reina de la yerba. María Fernanda de la Figuera, que ahora es la genio de la yerba, un día se acercó, yo estaba en el bar, en el Quijón, y se acercó y me dice, ¿tú qué fumas? Y le digo, el chocolate, como todo el mundo. Me dice, no, no, yo te voy a conseguir yerba porque yo sé que a ti te gusta la yerba. Y a partir de ahí empecé a fumar yerba. Después la salvé de la prisión yo, con una, como médico. La cazaron con medio kilo de yerba y la querían meter presa, yo le mandé al juez una carta donde decía que la mujer había parecido córdia o la tetosis cuando era chica y que yo era su médico y que le había aconsejado fumar yerba para que no tomara vino, que el vino era mortal para él. Y el juez aceptó. A ver si se triunfa la ciencia. Es otra vez de noche y en general la casa duerme. Una voz en la radio dice últimas palabras. Me entretengo con el humo y me ocurren mil fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir. Entre tantos papeles terminaré siendo un escritor y fijo mi mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche. Enciendo cigarrillos a mansalva, uno detrás de otro, como si fueran centelleantes granadas contra los rosales. Desde hace millones de años el hombre vive de rodillas. Las granadas estallan en mi rostro. Primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes ritos. Ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. Bestias indomables, semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos, danzan a mi alrededor, iracundos, silvestres. En un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo. Sentado en mi cama escribiendo, pido que dejen de rugir tambores, que cese la danza, que me dejen escribir este poema. El hombre tiene hambre y sed desde milenios. Somos ese hombre hambriento y sediento poeta. Cantad con nosotros. Venimos de la Mesopotamia y del Caribe y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada. Siempre hay un hombre que tiene hambre. Siempre hay un hombre que se muere de sed. Aquí mismo, poeta, en tu casa, anidan el opresor y el oprimido. Sentado sobre mi cama escribiendo, les digo a los salvajes que ya es noche, tarde, que por favor dejen de danzar, que necesito hundirme entre las letras, mi hambre, mi única sed. Dejaron de danzar. Y el que se destacaba por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada. ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma, echa a andar y piensa. Sentado sobre mi cama escribiendo, le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo, es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje. Habla bien, y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital desgarrador. ¡Yo soy el hombre! ¡Y tú, poeta, grita la bestia encadenada! ¿Y tú, poeta, eres el hombre? ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos y dónde los enemigos? Dime, poeta, ¿tu canto necesita del futuro para ser? ¿Ese poema que escribes contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre. Sentado sobre mi cama escribiendo, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras. Dejo de escribir. Lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras. En un solo verso, un hombre. En un solo verso, un hombre. Y me decido a escribir ese verso. Sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que, con los ojos desorbitados por el asombro, cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama, escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima. Un poeta asesinó su hombre para escribir este poema y eso es su nombre. ¡Vamos! El 31 de diciembre tuvo que asesinar a su nombre, ¿no? ¿Qué? Que el 31 de diciembre no es fácil escribir. Tuvo que asesinar a su hombre. Sí, pero como dice Olga, tenía la comida asegurada, ¿no? No, no se quería emborrachar, no quería celebrar. Bueno, fue duro. El traslado de Buenos Aires a Madrid paso por Barcelona Más allá de los cuerpos Más allá de los cuerpos es necesario hacer de la palabra nuestra residencia. Soy un travesque del pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer ambicionando su libertad. Nada podrá detener mi marcha hacia los espacios celestes. Vistas de un lado, las cosas me van bien. Lo que me queda son miedos tontos, la casa, la comida de mis hijos. El pasaje dice poeta hacia el espacio y sin embargo mil cadenas de amor me atan a la tierra. Padezco un dolor inocente. Soy el que no quiso morir y escribo versos. A ver, vení. Vení, conmigo. Volver, volver, volver hundirme en la lujuria de este canto hundirme hasta no poder más lejanazo. Cruz González Cardeñosa la voz melódica del Grupo Acero. Fíjate la carita que tiene. Una secta. La secta. La secta de la mamá. La octava. Qué vergüenza. No tienen vergüenza. Yo soy unos hijos de puta. Hay que paparlos. Perdón. Simbólicamente hablando. A ver si se muere fumando marihuana. Que yo conozco mucha gente que se murió fumando marihuana. Bueno. Conozco a alguien que se murió tomando una café aspirina. No es joda esto que digo, eh. Vale. La patria del poeta. Voluptuosa semilla. Aquí me planto y creceré. Y aquí echaré raíces. Y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. ¿Sabes cuándo escribiste el poema? No. 1976. El año que llegué a Madrid. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Voluptuosa semilla. Aquí me planto y creceré. Y aquí echaré raíces. Y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas como flores de la estación del sur. Y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor. Inmensidad verde infinito sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre. ¿Qué? Silvestre. Silvestre. Sí. Verde. Atlántico silvestre. ¿No veis que soy el que os saluda más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde? Meteórica expansión del arco iris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada ni el manto negro de la muerte desolada ni los ojos sangrantes del rubí. Sí. Soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el rasguido de la guitarra astral mi canto es el sonido gutural del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y dolor porque ya no seré recorro los espacios infinitos montado en verde luz pradera de los cielos pampa tendida en las alturas Este me lo dijo palabra palabra mi amigo extraterrestre como se darán cuenta creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente en principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras esas cuestiones del sexo y del oro de la pequeña y simpática libertad de la política sombría las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar conocer el amor amar el amor ser para el amor como si el amor fuera uno mismo matarse por amor envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos enamorados de bailarinas lunas lunas ciegas bailando por la obligación del amor después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz era solo el reflejo de su búsqueda de su búsqueda de su búsqueda vení 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 que te toca esto gracias el que predica en la montaña el que predica en la montaña el que predica en la montaña será el predicador de la montaña el que come su pan apresuradamente será el hambriento el que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir será el cantor dulce cantor de pastorales donde mueren las flores y el reino de los cielos no se espera el que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no pueda más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta ¡ah! 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 bueno para tratar ¿con quién hace el amor un hombre que vive encadenado? ¿cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad? hay días que me veo encantando serpientes lujosas cobras como bandadas de calandrias cantan sobre mis hombros el repiqueteo constante de mi voz ha transformado sus entrañas el movimiento reptante de mis labios de marfil al hablar anula repentinamente sus razones y yo soy ella palabras palabras como manos preocupadas por los más leves movimientos el roce de un cabello con otro cabello las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos el murmullo el murmullo de las pieles delizándose unas sobre otras anticipan que mis palabras serán tragadas por la noche ella deja de cantar y mis labios burdan ahora los silencios liberada del ruido ella recta y toma posesión de combate mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel ella se enternece por el milagro de mi forma si recta ahora envilecida por la vultuosidad de sus propios movimientos y desea besar de toda la belleza mis labios de marfil cuando se detiene es para decir que todavía no ha comenzado el amor y recorre mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra y deja que su cuerpo recuerde en silencio mis palabras ¿cómo se llama ese poema? ese poema se llama Concha Abierta se llama primero de mayo de 1981 última hora escribir un poema y hacer el amor son mis únicas preocupaciones a ver vení otra vez un año este año este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución levanto mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía brindo por el hombre que no podré ser tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo por los muertos en mi copa vacía en mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no solo para divertirme sino también para brindar contra la muerte oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo violencia de claveles afiebrados me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas dejo caer mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños junto mi cuerpo con babas perfumadas pólvoras enmudecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ceras y el espacio brindo por mí dedicado y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor me dejo dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor caballero de la poesía monto en pelo a lo indio una yegua con alas y después hay un poco más chiquito al lado de este que dice no debemos calmar el hambre nunca que trajo nada por aquí dicen que le recuerda a Macedonio Fernández mira vos no es poco quiero que vengas a cantar valenciana voy a necesitar un poco la letra te sirve el atriz Clemence si te puede sufrir si la cocacola está fría dame un poquito de cocacola para estar fría vamos a hacer una cosa porque voy a necesitar girar malvucear malvucear cuando ya no queda otro camino balvucear aunque poco de a poco ir diciendo ir diciendo primero una palabra solitaria después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra te blando llorando llenos de miedo no dejar de decir no dejar de decir me fui cayendo por él y por una artimanía del destino me veía caer me veía caer a veces a veces iba cayendo como la nieve más que caer el verdadero juego era volar a veces a veces volar era caerse violentamente contra la nada contra la tierra contra una mujer ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bestia condenada a morir Atravesaba el alma Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad Me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias La soledad del hombre en cada libertad Se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera Libertad, inútil libertad Y mordía una vez más ese vacío Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos Y algunos amigos merecían Estás adelgazando, seguir así Te llevarán al silencio Alguna tarde morirán Muertos Cuando yo los miraba, entonces yo Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad vivía en él La libertad vivía en él La libertad vivía en él es facilísimo y después agrega Susana Martina Tetamanti hay algo en sus decires que me llevan a Macedonio bueno, si yo nací en Buenos Aires claro, digo, el que nació en Buenos Aires y el poeta tiene algo de Macedonio después, los decires míos que yo me doy cuenta son los de una persona psicoanalizada por eso que a veces despierto tanto rechazo a pesar de que el poema es bonito por ejemplo, ¿no? pero hasta mis poemas bonitos despiertan rechazo porque hay algo psicoanalítico siempre es el invento que dice con la poesía, ¿no? se ve el psicoanálisis a la poesía no solo la poesía al psicoanálisis sino que, más que eso se ve el psicoanálisis a la poesía y no que el psicoanálisis esté ahí dando cátedra, no se ve que el que escribe es un poeta psicoanalizado no le tiene miedo a nada a ninguna combinación yo le digo, bueno ¿qué pasa, eh? que hay más cámaras que espectadores también con esos pelos no deja que la chica vea nada no sé ¿has creído? es como esta vez de un papagayo está acostumbrada a mirar de reojo así, pero no porque se me cante peor parece una y la otra ocultación hay muchos espectadores saludando diciendo bravo ¿cómo? espectadores que saludan que dicen bravo, maravilloso agradezco infinitamente que haya espectadores hay unas 40 personas ¿qué? hay unas 40 personas yo siempre me valí de eso me valí de la gente que escuchaba mis recitales ¿no? porque tampoco en Monocelio me daban mucha pelota pero me acuerdo que me vengué me dieron el Teatro San Martín conseguí por intermedio de un amigo que yo de Roberto Molero que me dieron el Teatro San Martín para recitar y la reventé ¿no? el día anterior hubo un congreso de la juventud peronista y llenaron media sala cuando en mi recital tuvieron que sacar la pared del medio que había una pared corrediza se llenó toda la sala y en el fondo había 10 montoneros armados con la metraladora y 10 de la triple A armados con la metraladora y yo recitaba tiros tiros al corazón a la cabeza nada nadie se animó a tirar ningún día y lo pasaron que las contradicciones fue radio nacional ese recital que fue un recital donde Olvita y otra gente más no me acuerdo es decir hubo 3 o 4 puestas jóvenes que yo los dejé recitar y ellos se recital ¿te acordás? sí y por qué no parecés Marlon Brando viste la cara el rostro eso fue el rostro imposible la presentación de yo pecador fue ahí ¿no? con los dibujos de Adriana Ashman sí que se vendieron todos se vendieron todos a la misma noche de recital si hay que decirle al dueño de ¿qué edad tiene el dueño del boliche ese? de la MEC sí el presidente de la asociación es una asociación se llama Luqui no sé edad sí Luqui a ver ¿cuál edad tiene? 50 y pico decile que yo me agradezco a su madre y que él puede ser mi hijo así que se porte bien tú díselo tranquilamente va a recibir sabe el mensaje que recibe ¿cómo? él va a entender el mensaje que recibe sí acusa de recibir acusa de recibir yo me acuerdo hubo una época donde yo era muy bello ¿no? no sé si Olga se acuerda era muy bello las mujeres venían a quedarse embarazadas y después desaparecían para que el hijo se pareciera a mí así que debo tener varios por ahí si viene a reclamar vos negás no lo conozco la vida privada la vida privada de mi marido y lo interesante es que ya voy a cumplir 81 años eso me hace feliz vos sabés porque claro cuando yo me imaginaba los 30 los 80 me imaginaba una decrepitud y ahora decrepitud no está dan unas arruguitas aquí unos rocitos por ahí la verdad es es la tercera juventud yo hubiese sido un gran escalador de montañas lo que pasa es que no me dedique a eso pero que hacen es tempranísimo después me van a llevar a jugar como premio recitas uno yo te llevo un porcentaje de la ganancia no te preocupes recitas uno ¿qué? recitas uno sí ay mirá que lindo este grado las minas se volvían locas estoy en el abismo de las horas fiestas mi dolor no figura aún en los libros todos se empequeñece cuando no estás ajena y vagabunda y vagabunda de oscuridad lejana ¿qué era sin mí? vuelva le prometo señor al universo de cristal y nubes magníficas brujas quemándose cada noche para que usted pueda contarme su futuro y en esa locura y en esa locura nuestra tierna locura nunca le diré que usted también morirá nunca se lo diré toda sed en mí amada es el paso perplejo tembloroso del amor bravo encima tenía la voz más gangosa que era amor amor de poesía me tocaba alejarme de mí mismo cada mirada era mi mirada cada palabra era mi voz la poesía desea en nuestro amor una música fuera del alcance de la imagen un paso al frente también es una orden del sistema sobresalir también es una opinión generalizada el tipo sabía que le estaba pasando eso que lo querían hacer sobresalir mirá lo que escribe este también es lindo poemas pequeños son dejo de ser abrazo de un salto el hilo frágil de una voz y entrego a cualquier palabra el ritmo de lo humano vivo en los territorios donde la vida siempre toca a fondo soy un perro acorralado un perro aprisionado también por sus ladridos vení mirá que lindo este supervisión astral que a veces te pregunto si hay que salir conmigo por delante supervisión astral supervisión astral vivo en el mundo por encargo por encargo de la poesía ave de mar incendio de borrascas lejanas serpientes me recuerdan primitivos aconteceres desde entierro el aguijón de la duda y esta vez en lugar de volar a un club en mi casa a solas con mi grandiosidad tomo un trozo de barro y hago del hombre una canción paseo por las letras viste paseo por las letras toda mi verdad es la poesía suprema desviación sin límites más allá de su cuerpo nada hay por eso vivo donde vivo vivo donde vivo la música de una película la verdad imagino más de lo que puedo esta tarde entre semidormido decía hoy el recital dura dos horas y me alegreo los dos libros entero después no puedo bueno por ahí soy menos egoísta dejo que la gente lea los libros ¿no? yo les leo un poquito para que muerda adiós señora mi cultura está en el ¿cómo? adiós señora mi cultura está acá está bien ¿quién quiere leerlo? yo adiós adiós cultura mi señora cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al malazo que me corresponde yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo después percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós vieja me dije cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuántas veces la armonía la perfecta armonía vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima y acunando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me atenté a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria más una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la página mis sentimientos agrandaban el gran del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente vacío de negruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borrachos de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós recital de fin de curso adiós adiós pues el poeta ha de seguir viajando y si mi amor os desgarra el romperse ese es el sonido fuerte de la libertad ruido de cadenas haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo adiós pues el poeta ha de seguir viajando y como alguien mi amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios beso esa soledad la verdad con la poesía me pasé que tengo que tengo para varios recitales vos sabés que yo te había preguntado ¿cuántos versos de televisión? y dije ocho mil y después un ratito les llamé por teléfono y dije no, mira son más de cincuenta mil y creo que son más claro son muchos libros de poesía eso cantado es un disco de ¿cómo? eso si lo cantas es un disco que dura 10 años no entiendo cantados todos los poemas un disco que dura 10 años ¿cómo te fue la grabación? bien muy bien fue muy intenso bueno, no importa ¿cómo fue? muy bien muy bien ¿ya está el disco? sí bueno, bueno qué genial muy bien el primer disco de las mujeres del tango del grupo 0 muy bien después hay varios vos andas preparándote no te hagas la boluda a vos te estás hablando confiando ahora le estoy hablando sí, ya lo sé Norma primero bueno, sí Norma primero sí Virginia también que tiene preparadas 16 canciones vale tengo tiempo entonces ¿qué? que tengo tiempo entonces por eso vale y después Tremont que es un gusto que me tenés que dar no sabés tu voz cantando tan es una meso soprano ¿no? no, no soprano meso soprano hay dos o tres cantantes de tangos mujeres que son pero es un gustazo ¿eh? ¿qué? que cantar esos tangos esas letras es un gustazo un gustazo la verdad son muy bonitas parece la gloria eso es un... ¿cómo? está muy bien en tanto rascate aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés que te quemo un grata no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tantas pavadas no te das cuenta que te arrancaron verde te crees que al mundo lo vas a engrupir vos con esa cara infeliz de zanahoria que crees vos hacer eso está en un tango ¿de qué tango me preguntaste? yo me subí a una mesa hacíamos buen cine nosotros cine para el futuro ¿eh? porque yo pues soy un romano yo prendo la televisión y resulta que voy pasando y es una risa por ejemplo hay momentos del día que es crimen en fulgurita el asesinato en el ará la vida de la... el asesinato de no sé cuánto varios canales todos de asesinato varios seguidos ¿qué bueno? claro viste yo escribo por el mundo feliz Aldo Harley le daba drogas para que el mundo sea feliz ¿no? así era pero no al mundo feliz donde la gente más psicoanalizada acepte la derrota rápidamente sustituya ¿no? y la alegría la tolere más ya está ese es un mundo feliz Freud acertó ahí cuando dice que el mecanismo de sustitución es el mecanismo de la salud ¿sabes cómo acertó ahí? ¿no? acertó en muchos lugares pero ahí acertó centro claro la gente prefiere ser uno mismo yo prefiero ser marxista freudiano es decir prefiero dejarme guiar por esos textos y mucho más ¿no? los poetas que he leído que se claro los chicos hay algunos de ellos que perdieron su vida haciendo eso madre vivía como una mierda mientras escribía los textos si no era por Engel ¿no? tenía que tampoco era por él la mujer de Engel que tenía la fábrica ¿no? una cosa así que le daba dinero sí pero se le murieron varios hijos de hambre a Marx ¿viste? en esa época era corriente una barbaridad muy pobre por aquí grande menaza inspirador no solo de poesía sino también de vida ¿cómo? grande menaza inspirador no solo de poesía sino también de vida ¿quién? Mónica es que yo he vivido ¿no? hay un libro de Neruda que se confesa que he vivido pero nada que ver te digo que nada que ver yo sí que he vivido tanto que no lo puedo confesar yo compienzo ¿cómo? que has penetrado profundamente en el alma humana sí ¿no? y bueno pero ¿sabes? el misterio ¿cuál es? que penetré antes en mi alma porque la gente no quiere conocer al otro por temor a que el otro le descubra algo en él los psicoanalistas joven no no escuchan nada porque temen que si escuchan algo se modifican están mal psicoanalizados hoy no le dedicamos nada a Miguel Martínez no, tantas mujeres no soportaban no soportaban la presencia de mujeres además todo el odio contra el grupo cero es por es por eso por tres o cuatro chicas que hicieron una cosa con él y lo abandonaron menos mal porque él las iba a estafar ¿no? ¡ay! tengo un corto de extraterrestres muy bonito ¿eh? mandan a un extraterrestre a ver la tierra a mirar prohíben tocar nada el boludo se enamora de una chica y la chica le pide ¿no? que resucite al hermano muerto que murió hace dos años entonces él enamorado lo resucita y arriba se armó un quilombo pues has transformado el movimiento de la vida y la muerte es una locura tenés que ir o tenés que matar ¿entiendes? el tipo ¡ay! no, no puede no puede y dice no puedo hacer eso me transportan bueno pero cuando lo están transportando la chica se abraza a él y también a ella la transportan y llega al otro mundo ese lejísimo y hace unos quilombos inventa los ceros la envidia la competitividad lo reventó reventó un planeta eso es tan aburrido es que ya lo contó está como escrito ya bueno vale bueno vamos negra bueno hoy no quise estar al lado tuyo vení no para cuida para que se cae cuida para que se cae vení para allá vení no gracias 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 para que se cae calcuro bravo mira por más que esto por ahí no encontrarás a nadie que te quiera como otro no encontrarás a nadie así que dejate de joder y dejate de una cosa estamos de llanita mira bravo bella oiga vivir al lado en puertas fue fácil fue hermoso te voy a abandonar un rato ahora no te voy a abandonar venís ¡ay! bueno nos vamos bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí estuvo bastante bien estuvo muy bien el 18 de septiembre fiesta de apertura de temporada de cumpleaños 81 de Miguel Oscar Menaza y presentación de su grabación de su disco claro no graba antes presentación presentación del disco el disco de tu segundo disco de tango tercero cuarto no me acuerdo ya bueno bueno tengo que trabajar porque no no está trabajando muy bien tengo trabajado seis tangos y hay que trabajar por lo menos doce catorce bueno intentaré bueno muy bien adiós andá andá a buscar el coche porque el otro día las flores y el reino de los cielos no se espera el que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no pueda más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta ¡Bravo! ¡Bravo! bueno para tratar a la gana ¿con quién hace el amor un hombre que vive encadenado? ¿cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad? hay días que me veo encantando serpientes lujosas cobras como bandadas de calandrias cantan sobre mis hombros el repiqueteo constante de mi voz ha transformado sus entrañas el movimiento reptante de mis labios de marfil al hablar anula repentinamente sus razones y yo soy ella palabras como manos preocupadas por los más leves movimientos el roce de un cabello con otro cabello las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos el murmullo de las pieles derizándose unas sobre otras anticipan que a mis palabras serán tragadas por la noche ella deja de cantar y mis labios bordan ahora los silencios liberada del ruido ella recta y toma posición de combate mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel ella se enternece por el milagro de mi forma si recta ahora envilecida por la vultuosidad de sus propios movimientos y desea besar de toda la belleza mis labios de marfil cuando se detiene es para decir que todavía no ha comenzado el amor y recorre mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra y deja que su cuerpo recuerde en silencio mis palabras brazos bravo 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 ¿cómo se llama ese poema? ese poema se llama concha abierta se llama primero de mayo de 1981 última hora escribir un poema y hacer el amor son mis únicas preocupaciones a ver vení otra vez un año este año este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución levanto mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía brindo por el hombre que no podré ser tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo por los muertos en mi copa vacía en mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no solo para divertirme sino también para brindar contra la muerte oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo violencia de claveles afiebrados me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas dejo caer mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños unto mi cuerpo con babas perfumadas pólvoras enmudecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ser hacia el espacio brindo por mi dedicado y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor me dejo dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor caballero de la poesía monto en pelo a lo indio una yegua con alas y después un poco más chiquito al lado de este que dice no debemos calmar el hambre nunca que trajo nada por aquí dicen que le recuerda a Macedonio Fernández mira vos no es poco quiero que vengas a cantar barruz voy a necesitar voy a necesitar un poco la letra voy a necesitar pero te sirve el atriz Clemence si la cocacola está fría dame un poquito de cocacola para estar fría está fría vamos a hacer una cosa porque voy a necesitar girar la mal bucea mal bucea mal bucea cuando ya no queda otro camino va a la bucea aunque poco de a poco ir diciendo ir diciendo primero una palabra solitaria después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra te sirve te sirve te sirve te sirve Yo hablando, lleno de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir Me fui cayendo por él y por una artimanía del destino, me veía caer, me veía caer A veces iba cayendo como la nieve, más que caer en verdadero juego, era volar A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer Béstia condenada a morir Atravesaba el alma Fui libre todo lo que quise De tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias La soledad del hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad Como si la libertad fuera un pasto salvaje Y yo una fiera 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 La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad ha muerto Y yo una fiera 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 para no morir tendré que matar mi muerte para no morir tendrás que vivir para no morir es facilísimo y después agrega Susana Martina Tetamanti hay algo en sus decires que me llevan a Macedonio bueno yo nací en Buenos Aires claro, digo, el que nació en Buenos Aires y el poeta tiene algo de Macedonio después los decires míos que yo me doy cuenta son los de una persona psicoanalizada por eso que a veces despierto tanto rechazo a pesar de que el poema es bonito por ejemplo pero hasta mis poemas bonitos despiertan rechazo porque hay algo psicoanalítico siempre es el invento que hice con la poesía ¿no? se ve el psicoanálisis a la poesía no solo la poesía al psicoanálisis sino que más que eso se ve el psicoanálisis a la poesía y no que el psicoanálisis esté ahí dando cátedra no se ve que el que escribe es un poeta psicoanalizado no le tiene miedo a nada a ninguna combinación yo le digo bueno ¿qué pasa? hay más cámaras que espectadores también con esos pelos no deja que la chica vea nada no sé es como esta de un papagayo está acostumbrada a mirar de reojo así pero no se me cante peor parece una y la otra ocultación hay muchos espectadores saludando diciendo bravo ¿cómo? espectadores que saludan que dicen bravo maravilloso agradezco infinitamente que haya espectadores hay unas 40 personas ¿qué? hay unas 40 personas yo siempre me valí de eso me valí de la gente que escuchaba mis recitales ¿no? porque tampoco en Buenos Aires me daban mucha pelota pero me acuerdo que me vengué me dieron el Teatro San Martín conseguí por intermedio de un amigo que yo de Roberto Molero que me dieran el Teatro San Martín para recitar y la reventé ¿no? el día anterior hubo un congreso de la juventud peronista y llenaron media sala cuando en mi recital tuvieron que sacar la pared del medio que había una pared corrediza se llenó toda la sala y en el fondo había 10 montoneros armados con la metraladora y 10 de la triple A armados con la metraladora y yo me daban ¡tiros! ¡tiros al corazón! ¡a la cabeza! nada nadie se animó a tirar ningún día y nos pasaron que las contradicciones fue radio nacionales para ese recital que fue un recital donde Olvita y otra gente más no me acuerdo si no hubo tres o cuatro puertas jóvenes que yo los dejé recitar ese recital ¿te acordás? sí ¿y por qué no parecés Marlon Brando viste la cara el rostro eso fue el rostro imposible la presentación de Yo Pecador fue ahí ¿no? con los dibujos de Adriana Ashman que se vendieron todos se vendieron todos a la misma noche del recital si hay que decirle al dueño de ¿qué edad tiene el dueño del boliche ese? de la MEC sí el presidente de la asociación es una asociación se llama Luqui no sé edad sí Luqui a ver ¿cuál edad tiene? 50 y pico deciden que Yo Me García a su madre y que él puede ser mi hijo así que se porte bien tú díselo tranquilamente ¿sabe el mensaje que recibe? ¿cómo? él va a entender el mensaje que recibe sí acusa de recibir acusa de recibir yo me acuerdo hubo una época donde yo era muy bello no sé si Olga se acuerda era muy bello las mujeres venían a quedarse embarazadas y después desaparecían para que el hijo se pareciera a mí así que debo tener varios por ahí si viene a reclamar vos negás no lo conozco la vida privada de mi marido y lo interesante es que ya voy a cumplir 81 años eso me hace feliz ¿sabes? porque claro cuando yo me imaginaba a los 30 a los 80 me imaginaba una de crepitud y ahora la de crepitud no está dan unas arruguitas aquí unos dos rocitos por ahí la verdad es y es la tercera juventud yo hubiese sido un gran escalador de montañas lo que pasa es que no me dediqué a eso no pero ¿qué hacen? es tempranísimo ¿no? sí después me van a llevar a jugar ¿no? como premio recitas uno recitas uno ¿qué? recitas uno sí ay mirá que lindo las minas se volvían locas estoy en el abismo de las horas fiestas mi dolor no figura aún en los libros todos se empequeñece cuando no estás ajena y vagabunda de oscuridad lexana ¿qué era sin mí? vuelva le prometo señor al universo de cristal y nubes magníficas brujas quemándose cada noche para que usted pueda contarme su futuro y en esa locura nuestra tierna locura nunca le diré que usted también morirá nunca se lo diré toda sed en mí amada es el paso perplejo tembloroso del amor bravo encima tenía la voz más gangosa ¿no? que era a morirse amor de poesía me tocaba alejarme de mí mismo cada mirada era mi mirada cada palabra era mi voz la poesía desea en nuestro amor una música fuera del alcance de la imagen un paso al frente también es una orden del sistema sobresalir también es una opinión generalizada el tipo sabía que le estaba pasando eso que lo querían hacer sobresalir mirá lo que escribe este también es lindo ¿eh? poemas pequeños son ¿eh? dejo de ser abrazo de un salto el hilo frágil de una voz y entrego a cualquier palabra el ritmo de lo humano vivo en los territorios donde la vida siempre toca a fondo soy un perro acorralado un perro aprisionado también por sus ladridos vení mira que lindo usted supervisión astral que a veces te pregunta si hay que salir conmigo para adelante supervisión astral supervisión astral vivo en el mundo por encargado por encargo de la poesía ave de mar incendio de borrascas lejanas serpientes me recuerdan primitivos aconteceres desde entierro el aguijón de la duda y esta vez en lugar de volar a un cló en mi casa a solas con mi grondiosidad tomo un trozo de barro y hago del hombre una canción paseo por las letras viste paseo por las letras toda mi verdad es la poesía suprema desviación sin límites más allá de su cuerpo nada hay por eso vivo donde vivo vivo donde vivo la verdad imagino más de lo que puedo esta tarde entre semidormido decía hoy el recital dura dos horas y media leo los dos libros entero después no puedo bueno por ahí soy menos egoísta dejo que la gente lea los libros ¿no? yo leo un poquito para que muerdan adiós señora mi cultura está en el como adiós señora mi cultura ya está está bien si quiere leernos ya adiós cultura mi señora cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al palacio que me corresponde yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo después percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós vieja cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuántas veces la armonía la perfecta armonía vuestro dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima y acunando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me atendí a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria más una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la página mis sentimientos agrandaban el camino del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente vacío de negruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borrachos de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós recital de fin de curso adiós adiós pues el poeta ha de seguir viajando y si mi amor os desgarra el romperse ese es el sonido fuerte de la libertad ruido de cadenas haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo adiós pues el poeta ha de seguir viajando y como alguien mi amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios beso esa soledad la verdad con la poesía me pasé tengo para varios recitales vos sabés que no te había preguntado ¿cuántos versos de previsión? dije ocho mil y después un ratito les llamé por teléfono y dije no mira son más de cincuenta mil y creo que son más claro son muchos libros de poesía eso cantado es un disco ¿cómo? eso si lo cantas es un disco que dura diez años no entiendo cantados todos los poemas un disco que dura diez años ¿cómo te fue la grabación? bien muy bien fue muy intenso bueno no importa ¿cómo fue? muy bien muy bien ya está el disco que genial muy bien el primer disco de las mujeres del tango del grupo 0 muy bien después hay varios vos andas preparándote negra no te haga la voluna a vos te estoy hablando a Olga le estoy hablando sí ya lo sé Norma primero bueno sí Norma primero sí Virginia también que tiene preparadas dieciséis canciones vale tengo tiempo entonces que tengo tiempo entonces por eso y después Tremón que es un gusto que me tenés que dar no sabes tu voz cantando estás sos una meso soprano no sos una no soprano meso soprano hay dos o tres cantantes de tangos mujeres que son pero es un gustazo ¿qué? que cantar esos tangos esas letras es un gustazo un gustazo ¿no? la verdad son muy bonitas parece la gloria eso es un ¿cómo? está muy bien el tango saca de aquí no vuelvo a ser tu vida ya me tenés que te quemo grata no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tantas pavadas no te das cuenta que te arrancaron verde te crees que al mundo lo vas a engrupir vos con esa cara infeliz de zanahoria que crees que a ser que crees que a ser fa hacíamos buen cine nosotros cine para el futuro ¿eh? viste porque yo pues soy un robado yo prendo la televisión y resulta que voy pasando y es una risa por ejemplo hay momentos del día que es crimen en fulilidad el asesinato la vida el asesinato de no sé cuánto varios canales todo de asesinato varios seguidos claro viste yo escribo un mundo feliz Aldo Harley le daba droga para que el mundo sea feliz ¿no? así era pero no al mundo feliz donde la gente más psicoanalizada acepte la derrota rápidamente sustituya ¿no? y la alegría la tolere más ya está ese es un mundo feliz Freud acertó cuando dice que el mecanismo de sustitución es el mecanismo de la salud ¿sabes cómo acertó ahí, no? acertó en muchos lugares pero ahí acertó centro claro la gente prefiere ser uno mismo yo prefiero ser marxista freudiano es decir prefiero dejarme guiar por esos textos y mucho más los puestas que he leído que se claro los chicos hay algunos de ellos que perdieron su vida haciendo eso madre vivía como la mierda mientras escribía los textos si no era por Engel ¿no? que tenía que tampoco era por él la mujer de Engel que tenía la fábrica ¿no? una cosa así que le daba dinero sí pero se le murieron varios hijos de hambre a Marx ¿viste? sí en esa época era corriente una barbaridad por aquí dice grande amenaza inspirador no solo de poesía sino también de vida ¿cómo? grande amenaza inspirador no solo de poesía sino también de vida ¿quién? Mónica Parnet ¿qué tal Mónica? es que yo he vivido ¿no? hay un libro de Neruda que dice confieso que he vivido pero nada que ver te digo que nada que ver yo sí que he vivido tanto que no lo puedo confesar yo confieso ¿cómo? que has penetrado profundamente en el alma humana sí ¿no? y bueno pero ¿saben? ¿cuál es el misterio? ¿cuál es? que penetré antes en mi alma es verdad porque la gente no quiere conocer al otro por temor a que el otro le descubra algo en él los psicoanalistas joven no 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 escuchan nada porque temen que si escuchan algo se modifican están mal psicoanalizados hoy no le dedicamos nada a Miguel Martínez la risa de cruz no le dedicamos la risa de aquí en bandera no tantas mujeres no soportaban no soportaban las presencias de mujeres además todo el odio contra el grupo cero es por es por eso por tres o cuatro chicas que hicieron una cosa con él y lo abandonaron menos mal porque él las iba a estafar tengo un corto de extraterrestres muy bonito mandan a un extraterrestre a ver la tierra a mirar prohíben tocar nada el boludo se enamora de una chica y la chica le pide ¿no? que resucite al hermano muerto que murió hace dos años entonces él enamorado lo resucita y arriba se armó un quilombo pues ha transformado el movimiento de la vida y de la muerte es una locura tenés que ir o tenés que matar y el tipo ¡ay! no, no puede no puede y dice no puedo hacer eso me transportan bueno pero cuando lo están transportando la chica se abraza a él y también a ella la transportan y llega al otro mundo ese lejísimo y hace unos quilombos inventa los celos la envidia la competitividad lo reventó reventó un planeta eso está en algún libro ¿no? este ya lo contó está como escrito ya bueno vale bueno vamos a ir a sí bueno hoy no quise estar al lado tuyo vení no, espera, espera cuida que se cae cuida que se cae no puedo no puedo vení para allá vení ¿está la tradición? no gracias gracias te al culo bravo por más que por ahí no encontrarás a nadie que te quiera como otro el telito no encontrarás a nadie así que dejate de joder y dejate a otra cosa estamos de llanita acá mira bravo bella Olga vivir al lado en puertas fue fácil fue hermoso te voy a abandonar un rato ahora no, no te voy a venís bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí estuvo bastante bien estuvo muy bien el 18 de septiembre fiesta de apertura de temporada de cumpleaños 81 de Miguel Oscar Menaza y presentación de su grabación de su disco claro no, graba antes presentación presentación del disco el disco de tu segundo disco de tango tercero, cuarto no me acuerdo ya bueno bueno estoy muy trabajando porque no no está trabajando muy bien tengo trabajado seis tangos y hay que trabajar por lo menos doce, catorce sí bueno intentaré bueno muy bien adiós chao chao anda a buscar el coche por el otro día chau chao no chau Gracias por ver el video.